¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este no soy yo cumpliendo con mi destino. Y está claro que no soy yo salvando el mundo. Intentando averiguar quién eres. Este no soy yo. No es más que un puto señuelo. ¡Joder! Este soy yo, arrebatando el control. Este soy yo, recuperando el control... ...de mi vida. ¿Qué coño habéis hecho vosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!